Hola que tal gente, aquí traiéndoles un video informativo en el cual les diré a algunas personas el por qué tal vez no pueden jugar The Cursed Forest, este juego en el cual les había dejado por aquí un tutorial para que se lo descargaran e instalaran. Bueno pues pensé al principio de que después de que varias personas me habían dicho que no pueden entrar, de que no pueden entrar al juego, de que tienen algún problema con el juego, pensé yo que tal vez el link ya se había caído, ya que pues este video lo subí en el 2014, por ahí mediados del 2014. Así que bueno vamos a checar aquí, como pueden ver la fecha del día de hoy es 28 de abril de 2015, así que vamos a ver aquí el link que les dejé y como pueden ver aún el link está funcionando, aquí está la versión que les dejé para que pudieran descargar en el tutorial y esta es la única versión que van a poder encontrar más completa de la demostración de este juego, ya que este juego es más que nada una demostración de lo que puede ser un juego completo y ahorita les voy a explicar el por qué. Y bueno aquí esta versión 1.5 me la volví a descargar otra vez hace apenas unos minutos atrás antes de ponerme a hacer este video, la volví a descargar otra vez para ver si aún servía el juego. Y como pueden ver aquí es la misma versión, pueden leer aquí arriba de Curset Forest 1.5 y aquí de Curset Forest 1.5. Seguí el tutorial, el mismo que yo hice en el video, este que está aquí, seguí el mismo tutorial y extraí el juego una vez más, el cual me da este folder. Una vez en este folder recordemos que vamos a la Avin32 y después de eso vamos a Launcher. Ya que estaba en Launcher, sí, al principio me preocupé un poco porque dije, uh, seguramente me va a volver a pedir mi contraseña ya que el juego ya lo había borrado por completo porque ya me había terminado la demostración, entonces ya no tenía caso tenerlo ahí. Entonces aquí aún sigue, se guarda la contraseña, se guarda también tu nombre de usuario, muchas de las personas tal vez pueden estar teniendo problemas en esta parte ya que debes de crearte una cuenta. Recuerda que si aún no tienes una cuenta en CryEngine, tienes que ir aquí donde dice crear cuenta y ahorita ya no voy a ir porque ya la tengo creada, entonces me llevaría a unos pasos que ya no voy a, que ya mostré en el tutorial anterior. Se deben de ir a crear cuenta e irse hasta la parte de abajo de CryEngine y a su lado derecho aparecerá una flecha en la cual dice acepto los términos de CryEngine en el cual, bueno, te dice cosas como que no puedes usar ese motor gráfico a menos que vayas a jugar con algún tipo de juego que esté creado con ese motor gráfico o a menos que vayas a hacer algún tipo de juego con ellos y basado en sus reglas, etc. Pero como aquí ya lo tengo yo creado, bueno, pues ya no tuve ningún problema, pero como les digo, la versión aún está disponible. Esta es la única versión que vas a poder encontrar gratuita y más completa. Ya no hay otra, como pueden ver aquí dice tipo de versión, versión completa. Así es que el link aún funciona, el link aún funciona, no hay ningún problema con el link, ahí lo seguiré dejando para los interesados en el juego. Ahora vamos a ver si funciona el juego después de haber ya entrado aquí. Y como pueden ver aquí le doy empezar. Una vez que le damos en comenzar, como pueden ver aquí, el juego funciona sin ningún problema. El juego sigue funcionando con el link que les dejé y la descarga. Aquí tenemos varias resoluciones, dependiendo del monitor que estés utilizando. Está en HD también. Y bueno, una de las razones, ahora les voy a explicar algunas de las razones, tal vez no pueda funcionarles el juego también. Aparte de lo que ya les expliqué de la cuenta de CryEngine que se deben de crear. Bueno, también una de las razones será porque no cumplen con los requisitos, tal vez, para correr este juego. A lo recomendable es que tengan al menos Windows 7. Que tengan Windows 7 al menos, ya que la persona que creó este juego lo creó por ahí alrededor del 2013. Entonces, Windows 8 todavía no estaba estable. De hecho, aún no lo está para algunos juegos Windows 8. Así es que Windows 7 es lo, se podría decir, lo mejor que se puede utilizar para correr la mayoría de los juegos en PC. Windows 7 o tal vez Windows Vista también te pueda correr este juego sin ningún problema. También, otra cosa más, es que este juego fue creado con el CryEngine 3. Con el motor gráfico CryEngine 3. Lo cual no es un motor muy antiguo que digamos. Así es que te va a pedir unos requisitos, se podría decir, no tan altos, pero tampoco muy bajos. Podría decir que con un procesador i5 o tal vez un procesador i3, pero con 4 de giga de RAM. Y con Windows 7 te podría correr sin ningún problema. Por ahí una persona me comentó que tenía 2 gigas de RAM y no le podía correr el juego. Tal vez sea por eso también. Porque mínimo debes de tener 4 gigas de RAM. El creador de este juego tenía 8 gigas de RAM. Yo estoy utilizando 16 gigas de RAM. Estoy utilizando Windows 7. En tarjeta gráfica no creo que te pida tanta potencia, pero yo estoy utilizando 2. Así es que no tengo ningún problema con eso. Pero si tú utilizas tu computadora para jugar normalmente, no creo que tengas ningún problema para correr este juego. Solamente si te pide, tal vez que tengas lo que ya mencioné, Windows 7 y 4 como mínimo de gigas de RAM. Y como pueden ver, le voy a dar a play para que vean que funciona sin ningún problema. Ahí tarda un poco en cargar una pantalla negra que te manda después a lo que es la historia, a cómo comienza la historia de este juego. A los sucesos. El por qué apareces de pronto en este bosque maldito o encantado después de este ritual. Bueno, les explico rápidamente para las personas que no sepan de este juego, el por qué, de qué trata este juego. Al parecer, el papá y la mamá de una niña realizan un tipo de ritual con su hija, la cual termina en algo no inesperado. Creo que acaban con la vida de su hija, según las notas que encontré dentro del mismo juego. Acaba con la vida de su hija en este ritual, pero queda una extraña presencia en el bosque, la cual siempre sientes que te está observando en este bosque maldito. Y no se sabe si es esta misma niña la cual te está observando mientras avanzas en este bosque, en el cual acabamos de aparecer aquí. Cuando subí este juego, subí un gameplay de este juego o dos, no recuerdo muy bien, creo que subí dos. No se veía tan bien como ahora porque no tenía un cable de HD bien conectado como ahorita. Así es que ahorita se ve como que más calidad. Y bueno, una de las cosas, aparte de los requisitos que ya les mencioné para los que están teniendo problemas, ya sea la cuenta de CryEngine o ya sean los requisitos, los cuales ya mencioné anteriormente, también pensé que este juego tal vez no podría funcionar más y es que al parecer lo van a realizar por completo, un juego completo para el público a la venta, solamente para la PC. Según dice ahí que este lanzamiento para la PC será oficial en la primavera de este año de 2015. Así que bueno, espero que sea verdad, al parecer la persona que creó este juego recibió apoyo por un grupo de desarrolladores de juegos, los cuales le ayudarán a crear el juego por completo, obviamente con la participación del mismo creador, pues porque él fue el de la idea y él es el que tiene la imaginación para crear estos escenarios y la ambientación, que se siente una ambientación en este juego de desolación, estás completamente aquí solo, sientes como una ansiedad de querer salir de aquí a la vez. La ambientación es muy buena, los sonidos están muy bien hechos, muy bien puestos, se podría decir más bien, en su lugar, cada pisada que das, cuando vas por algún lado, los animales que se llegan a escuchar en el bosque, el viento, todo tiene una ambientación muy buena para haber sido creada por una persona y solamente ser una demostración. Esta demostración dura alrededor de 2 a 3 horas, dependiendo tu habilidad para encontrar las claves para seguir avanzando. Y bueno, por estas mismas razones que estoy mencionando es que recibió el apoyo esta persona para crear su juego por completo, así es que lo van a poner a la venta, repito, solamente para la PC, solamente para la PC por el momento, según dice ahí algunas notas. Estas notas las puedes encontrar en el mismo link que les dejé para descargar este juego. Ponen ahí donde dice buscar y ponen The Cursed Forest y los llevará ahí donde dice The Cursed Forest Remake y ahí les dará información de en qué plataforma será lanzado este juego por completo. No sé cuánto vaya a ser la duración ni alguna otra información que les pueda dar al respecto, ya que no tiene mucho, solo dice ahí que será un juego que te permitirá explorar, a explorar bastante, en el cual se tratará de encontrar ciertas claves que te permitirán seguir avanzando y tomar varias decisiones las cuales te llevarán a desenlaces diferentes, se podría decir en la historia. Y bueno, es un juego sencillo pero a la vez lleno de detalles y la ambientación, como les repito, es muy buena, lo cual te mantiene interesante el seguirlo jugando. Y bueno, por ahora este video más que nada era para darle la información a esas personas que están teniendo algún tipo de problema para correr el juego. El juego funciona, el link aún está funcionando, el juego está totalmente gratis, esta demostración que dura alrededor de dos o tres horas. Y bueno, pues pueden seguirlo probando, les dejaré el link para que lo descarguen en la descripción de este video. Y bueno gente, hasta aquí voy a dejar este video informativo, espero haber resuelto algunas de sus dudas. Si tienen alguna otra pregunta pueden dejarla en los comentarios, ya que estoy aquí creo que me voy a grabar un gameplay de una vez de este juego. Ya había subido dos por ahí pero no me lo terminé por completo, ya que casi no tenía apoyo de las personas estos gameplays, seguro porque es un juego indie. Y bueno, como no conocen los juegos indie, muchas personas tal vez piensan que son malos. Y eso es algo en lo cual me podría extender demasiado, ya que no hay mucho apoyo para los juegos indie, lo cual me parece muy mal de parte de la comunidad gamer. Deberían de darle más oportunidades a las personas que crean este tipo de juegos con más imaginación, más creatividad, y le ponen más ganas a crear estos juegos indie que las mismas compañías que ahora solamente se encargan de sacarnos dinero por medio de DLC y darnos juegos que no están completos. Y bueno gente, creo que ya me estoy extendiendo demasiado en este video. Espero que les haya servido esta información. Nos vemos, hasta la próxima.